Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, hemos puesto encima de la mesa a todos los grupos parlamentarios del Congreso un texto de ley que contiene medidas de mínimos y de puro sentido común para solventar los desahucios y la emergencia habitacional que a día de hoy continúan sufriendo cientos de miles de familias. Nuestra primera demanda es la dación en pago retroactiva. La dación en pago es este mecanismo por el cual las familias tienen la posibilidad de liberarse de toda la deuda hipotecaria a cambio de la vivienda. ¿Y por qué retroactiva? Pues porque desde 2008 han habido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias, procesos en los cuales la mayoría de las familias no sólo ha perdido su hogar, sino que además les han dejado una deuda restante, ilegítima e impagable de por vida, que les ha condenado en muchos casos a la economía sumergida. Y todo esto en nombre de la avaricia de la banca. Hablamos de unos procesos que se derivan de una ley hipotecaria que ha sido sentenciada hasta ocho veces por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una ley ilegal, anómala en el contexto europeo y violadora de los derechos humanos. Como una de las soluciones a la problemática, nosotros incluimos la dación en pago retroactiva en nuestro texto de ley y se lo presentamos a los grupos parlamentarios. Pues desde Ciudadanos nos aseguraron que no darían apoyo a nuestro texto de ley porque no suscribían la dación en pago retroactiva, que era tanto como decir en pocas palabras que preferían dejar a 700.000 familias en la cuneta sin ningún tipo de alternativa. Y el PSOE, pues el PSOE hasta día de hoy no nos ha dado ni un no ni un sí y mantiene su indefinición. A pesar de que el propio Pedro Sánchez, durante las primarias, se comprometió con nosotras a que si llegaba a liderar el Partido Socialista recibiríamos todo el apoyo necesario para que la ley de vivienda de la PA se legislara en el Congreso. Incluso a pesar de que voces internas dentro del propio PSOE, desde Murcia, desde Cantabria, desde Castilla e incluso desde el Gobierno Autonómico Valenciano, están exigiendo públicamente que nuestro texto de ley se legisle en el Congreso con el apoyo del PSOE. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando recientemente descubrimos que el PSOE, junto con Ciudadanos, ha presentado en el Congreso una propuesta no de ley de medidas contra el sobreendividuamiento que ni siquiera incluye la dación en pago retroactiva? Y al ser una propuesta no de ley, implica que no habrá ningún cambio legislativo, que se trata de un debate de declaraciones de intenciones. Y para nosotras no tiene ningún sentido que en vez de recoger las demandas que han hecho las propias familias que están sufriendo la emergencia habitacional, demandas que sí cambiarían las leyes, estos dos grupos parlamentarios se estén dedicando a iniciar debates espurios que no llevan a ninguna parte. A Ciudadanos le queremos decir que todavía tiene tiempo de repensar su posición, pero hoy sobre todo queremos enviarle un mensaje al PSOE. Diputados del Partido Socialista, tenéis la oportunidad histórica de poneros al lado de los derechos humanos y de las familias, de recoger las propuestas que han realizado las mismas familias que cada día y en carne y hueso sufren y combaten la emergencia habitacional, lo que hace de sus propuestas las más eficaces y las más humanas posibles, porque parten de la experiencia propia. Nosotras os interpelamos a que tengamos una reunión el próximo 21 de noviembre y nos traspaséis vuestra posición definitiva de apoyo a nuestro texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Y tenedlo en cuenta que mientras vosotros mangastáis vuestro tiempo, a nosotras nos desahucian y que no os quepa ninguna duda, ninguna duda, que desde la plataforma de afectados por la hipoteca lucharemos todo lo que haga falta contra cualquier obstáculo o dificultad hasta conseguir pasar de una ley criminal a una ley de justicia.